jessica sirio la tienen a jessica sirio la modelo argentina conductora jessica sirio muy linda hermosa habló de su intimidad con su marido martín insaurralde que tuvo coronavirus sí sí y lo comparó con superman o sea pero los conductores le pidieron a jessica que compare la performance de su pareja en la intimidad con un superhéroe y ella si bien en un primer momento dudó luego sostuvo es como superman como estuvo el sexo con mi querido martín en esta cuarentena si martín es un superhéroe en la cama que superhéroe sería bueno pensé superman me gusta se trepa hacer cosas raras pues el hombre araña podría haber sido el hombre elástico también no 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 es tan gimnasta para eso la tiene eso para mí sí mi amor eso es vos esto es tremendo comparó a ver ya sabemos que mentira no pero sí sí lo comparó con superman no dijo si superman no con criptonita o sin criptonita podría haber elegido la mole o el hombre elástico la para la momia la momia podría haber calzado perfecto pepinati yo no soy un superhéroe yo no soy no estoy leyendo porque me parece interesante esto sí sí comparó a su pareja con un superhéroe y lo hizo con superman podría haber sido la mujer maravilla también sí sí y ahí estábamos en problemas tenemos que hablar de esto como tenemos que hacer algo para y si hacemos porque podríamos hacer una comunicación no a ver podríamos hacer una comunicación basándonos en esta noticia pedorra hablando sobre superhéroes también no ponele la performance a tu pareja con un superhéroe no 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 qué hacemos una palabra una versión viernes de una palabra una versión viernes de una palabra malos pensamientos presenta una palabra palabras 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 una sección donde lo que importa es la palabra la palabra de dios porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra una palabra lamentable nula virtual impredecible rara bipolar exactamente erótica notable ausente distante explosivo Donald Trump heavy abierta fracaso una palabra ahora ya voy a decir una sola palabra más presenta SWAT ahora con la app de videoconsulta SWAT podés contactarte con un médico y recibir asesoramiento donde estés descargate la app y comenzá a usarla afiliate llamando al 2-711-0711 SWAT contigo con todo una palabra la versión viernes de una palabra es simple y sencilla tenés que utilizar una palabra para definir la performance de tu pareja en la intimidad puede ser un superhéroe o no es una palabra una palabra al 2-402-1019 definición de performance de tu pareja en la intimidad a partir de este momento al 1019 mensajes de texto a partir de este momento al 2-402-1019 una palabra las tres líneas de comunicación telefónica en una palabra una palabra la performance de tu intimidad matrimonial o de pareja una palabra una palabra podés utilizar un superhéroe si querés o un dibujito animado o un animal o un personaje conocido una palabra hola hola quien sos Heidi como estas Heidi bien y vos Peti bien ¿ves? este es un caso este es un caso claro que el nombre de una persona condiciona a la personalidad no puede haber ni debe existir jamás una Heidi o una persona o una mujer que se llama Heidi que sea mala leche que sea mala leche el nombre condiciona a la persona esto es un ejemplo si vos como te llamas Heidi sos un pan de dios si sos una divina con n claro Heidi que definime con una palabra la intimidad de tu pareja clash como muy bien moj sabés que nos queda la peor Peti pará 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 podrías haber elegido cualquier palabra pero te quedo en la cabeza lo de superhéroes sí baja el volumen de la radio Heidi ya lo bajé bien Acabamos de empezar Claro Pero vos quisiste elegir al personaje Flash Sí ¿Por alguna razón en particular? Contigo no llego No te das cuenta porque Flash, ¿qué es Flash? Rapidísimo Flash, claro, vas de un lado al otro en un segundo Ponéle ¿Un segundo es mucho? Sí Dos minutos Ojalá Ojalá Heidi ¿Qué? ¿Qué se siente estar junto a Flash? Bien, bien La vení La vení llevando Está escuchando Lo que pasa es que nos reíamos Porque yo me hice Qué superhéroe soy, mi amor Flash Y se rió Y automáticamente se le fue la sonrisa de la cara Hay verdades que duelen Una palabra Palabras más o menos Sentimientos Palabras más o menos Palabras que pueden lastimar Palabras menos Palabras menos Palabras menos Palabras menos No, lo que son los mensajes al 101-9 Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras menos Es lo que menos Es lo que menos Te puedo dar Es lo de siempre Palabras menos Palabras menos Palabras menos Pety, no seas malo Yo en estos momentos Me siento el chapulín colorado ¿Y por qué razón? El chapulín colorado Quizás porque no contaban con su astucia Hola Hola Hola, ¿quién sos? Ana ¿Cómo estás, Ana? Bien Decime que zafamos de Flash acá Sí Por suerte Zafamos de Flash ¿Elegiste un personaje, un superhéroe? Oh, ¿qué palabra elegiste, Ana? MacGyver MacGyver Sí Lo tenemos a MacGyver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no puedo creer que lo siguen dando en la televisión Lo siguen MacGyver Ahora, Ana, tengo miedo de preguntarte ¿Por qué? ¿Por qué? Definís la intimidad de tu pareja con MacGyver ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que no usa MacGyver? ¿Cómo? ¿Qué es lo que no usa MacGyver? No sé ¿Qué es lo que más usa o lo que no usa? Lo que no usa Porque él usa todo tipo de herramientas Pero hay, este... Armas que no usa No sé Nunca vi un capítulo completo ¿Qué es lo que no usa MacGyver? Nunca usa armas ¡Ay, Dios mío! ¿Arma blanca? ¿Un cuchillo? ¿Un arco y flecha? ¿Un arco y flecha? No, no Este... Revolve, pistola Para... ¿Cuánto hace que estás con MacGyver? Ah, bastante tiempo hace ya Ya te acostumbraste La pistola Y no queda de otra ¿MacGyver no te arregla todo en dos minutos con las manos? Sí, sí Sí, pero este ni las manos usa Una palabra Ay, MacGyver MacGyver Hello Hello ¿Quién es? Vivi ¿Perdón? Vivi ¿Cómo estás? Vivi, bienvenida Bien, ¿y vos? Bien, bien ¿Estás en tu casa, Vivi? No, estoy en el centro ¿Qué estás haciendo en el centro, Vivi? Adentro de un auto ¿Adentro de un auto? Adentro del auto, mía Ah, estás adentro del auto Sí ¿Para dónde vas, Vivi? Sí No, mi marido lo siento mandado Ah, Rajá Atención No, no siento mandado Y hace como una hora que me dejó acá ¿Te dejó en el auto? ¿Me dejó en el auto? ¿Y por qué no salen juntos a hacer los mandados, las compras? Porque no me gusta bajar a... ¿No te gusta bajar? Qué raro O sea, deberías acompañar a tu marido Sí, pero bajo los comercios que a mí me gustan En el shopping y esos lugares Ah, bien Vivi, aprovechemos que tu marido no está Definime con... Una palabra La intimidad que tenés con él Tortuga ninja ¿Qué? No sé Tortuga ninja Que son dos palabras, pero las podemos juntar Sí, pero más bien es una tortuga Aquí tengo que considerarlo como un superhéroe Bueno, puede ser A ver, tiene sus ventajas ¿O no? Sí Lento ¿Eh? Lento ¿Ejemplo? Ah, es lento ¿Estoy bien? Bueno, yo creo que no sé Pónganse de acuerdo, chicas Este... ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Sí, pero a mí no me gusta eso ¿Qué es lo que no te gusta? Lo lento ¿Que sea una tortuga ninja? Sí ¿Qué querés? ¿Que sea un speedy González? ¿Un corre caminos? Podría ser Flash ¿También? Sí Pero eso y no, lento ¿Las tortugas ninja no son las que se pasan comiendo pizza? Sí 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 ¿Por ese lado también viene Vivi y no? No, no le gustan mucho las pizzas Ah, bien Pero si lo tenés que asociar con un superhéroe Con las tortugas ninja Por ahora, sí ¿Vos sabés cómo duermen las tortugas? Atención Están, eh Son los que duermen adentro de las alcantarillas Es cierto, sí, sí ¿Viste cómo saben? Duermen Duermen Ah, ya sé por qué lo decís ¿Duermen en las alcantarillas? ¿Con la cabeza? Sí Adentro ¡Taxi! ¡Hola! 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 ¿Quién es? ¿Qué? Dice... Jorge Hola, Jorge ¿Cómo te va? Bienvenido Muy bien, ¿usted? Muy bien, Jorge ¿Te estás cuidando? ¿Te pones este... ¿Tapabocas? Sí No, no, no No tengo oportunidad de eso Tengo que trabajar ¿Qué? Bueno, pero pará ¿En qué trabajás, Jorge? No, tengo mi negocio propio Bien, pero atendés con tapabocas Ah, sí, 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 eso sí Claro Claro, está muy bien Y si alguien entra sin tapabocas a tu negocio ¿Qué haces? Raja ¿Eh? Raja También por donde entraste Está muy bien, está... Hay que ser así Ah Sí Sí Jorge ¿Por qué? Sí Basados en una noticia Que tiene como protagonista Jessica Sirio Que habló de su intimidad Y comparó a su pareja con Superman Nos gustaría en este Una palabra Que vos Definas entonces La intimidad De tu mujer Con una palabra Mirá Es un horario de protección El menú Te voy a dar una manito, ¿no? ¿Te acordás de los ositos gumi? El osito gumi Sí Yo ¿Te acordás de esos dibujitos? Los ositos Que andaba Grace Igual y demás Yo, sinceramente Ya estaba grande Para los ositos gumi Dejá joder Que la chapa Dejá joder Que la chapa No se volvieron hace dos días No, está bien Pero No, yo ya era grande Para los... ¿Es gumi o gumi? Los ositos gumi Los ositos gumi Gumi Bien ¿Qué hacían los ositos gumi? Los ositos gumi ¿Te acordás que los ositos gumi Tomaban el juguito Y quedaban saltando? El jugo de gumi Vaya Ay, Dios mío Estaban siempre Con una cara sonriente Claro Imaginad Si quedara sonriente Para ¿No tenían algo en la panza Los ositos gumi? Ah, esos son los ositos cariñositos Muy bien Perdón Sí Me confundí de oso Te apuntaban con la panza Y te tiraban con lo que viniera Sí Pero no era la panza Me parece Una palabra ¿De qué se hacía el jugo? Me quedé colgado con el jugo de goma Gomi Vaya ¿No? Gomi De gomas Sí Y vaya que A ver Voy a buscar en Google Que Google tiene todo ¿Qué contenía el jugo de gomi? Vaya A ver Y me sale el osito gumi Recetas con gomi Vaya Me voy a hacer hoy Cuando la mano empiece Si funciona Funciona Hola 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 ¿Quién es? Estefany En Nuevo París ¿Cómo estás Estefany? Bien, bien acá Estefany Hoy es viernes ¿Salís o no? No, no, no Se sale No hay que salir No, no La cuarentena Hay que cuidarse Por favor Sí, sí Mucha gente ha salido El 24 de agosto Y nos cagó a todos Sí, la verdad que sí ¿Quién tiene la culpa? ¿Pablo? Sí Sí, la culpa del gol Claro No tiene la culpa de Pablo Estefany Definime Con una palabra La intimidad De tu pareja El hombre invisible Ben No ¿Qué? No sé qué es peor Si Flash O el hombre invisible ¿No está? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre invisible? ¿Por qué? ¿No está? ¿No se ve? ¿Así como viene, se va? ¿Qué es verdad? ¿Así como viene, se va? ¿O no se siente? No No También como que sí Pero ¿Eh? Así como que viene, se va Y De repente no está Bien ¿Tenés pareja estable? Sí No No ¿Qué? El hombre invisible no quiere decir que no existe Claro Porque el hombre invisible existe, no se ve Sí Claro, no se ve O sea, no lo conoce nadie en tu familia Ahí está Viene, hace el service y se retira Sí Ahí está Una palabra Peti, el jugo de gomibaya es bueno para los órganos y la piel ¿Qué? Ese me parece que es otro ¿Traga? No sé, no sé Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento Palabras que se lleva el viento Palabras menos, palabras más Palabras más, palabras más ¡Hola! ¡Hola! Es lo que más le puedo dar Es lo de siempre Palabras nuevas, palabras solos Como pasatiempo Palabras que se... Peti, mi marido es Max Bunny en casa No es para quejarme Me encanta, dice Kari ¿Por qué es Max Bunny? ¿Por qué? ¿Por la zanahoria? ¿Vieron que Max Bunny come zanahoria? ¿Por qué? ¿La zanahoria? Una palabra Es para los conejos Es lo que más le puedo dar Es lo de siempre Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento Hola Peti, mi marido es el hombre lobo ¿Qué? Porque... ¿Cómo voy a leer? Palabras viejas, palabras Una palabra Peti, no te olvides que MacGyver tiene recursos para todo, ¿eh? Sí Es cierto Hola 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 Hola, ¿quién sos? Rebeca ¿Cómo estás, Rebe? Muy bien ¿Y tú? Es de la colectividad No sé, sos de la colectividad Sí Sí Las Rebecas son Rebecas No Sara Sara, Rebeca Sí ¿No? ¿Qué más? No sé Ah ¿Qué haces Rebeca? Acá en mi casa, disfrutando del jardín, el pasto, los perros Ah, ¿cuántos perros tenés? Cuatro ¡Hala, pucha! ¿Cuatro perros? Sí, cuatro, porque he fallecido en dos este año, desgraciadamente Pero no es mucho cuatro perros ¡Hay que tener platos! No, no es mucho, nunca son muchos ¿Qué comen? ¿Comida para perros o comen carne? Eh, comen carne y comen las sobritas de mi comida cuando cocino, que cocino demasiado siempre Así que comen ¿Qué perros tenés? Tengo un, este, ovejero alemán Tengo un, este, marrón Tengo un, este, perro de la calle Y tengo un border collie Todos recogidos ¿Todos qué? Recogidos O sea, perros perdidos Agarrados de la calle Agarrados de la calle, sí ¿Duermen con vos, no? Sí, sí, dos duermen conmigo y los otros dos duermen en el libro Pará, pará, ¿y vos tenés pareja? Mi esposo Sí, claro Pero... Sí Mi esposo vive en otra casa Hace 33 años que estamos casados Y lo recomiendo Primero separé los baños Después los dormitorios Después las casas Después los campos No te puedo... Primero entraste separando los baños Los baños Andá a hacer pis a tu baño Acá no me ensucies Exactamente, exactamente ¿Levantá la tapa? Todo, todo La ducha, la tapa Los champú Los pelos El secapelo Horrible, todo ¿Después? ¿Los dormitorios? Los dormitorios, sí Porque el nene no dormía de noche Sí Entonces dormía con él Yo tengo el sueño muy liviano Sí Después el nene creció Tuvo su dormitorio Y mi esposo ya quedó en otro dormitorio Bien ¿Y él no te pidió para volver? No, él vuelve cuando yo lo llamo Sí Ah, lo llamás vos Hace el sol Claro, viene a trabajar Hace su trabajo Y después vuelve a su dormitorio Perfecto ¿Y los perros se quedan ahí mirando o no? Los perros, teníamos en aquel momento nueve perros Cuando el niño era chico ¿Nueve? Sí, schnauzer Pará ¿Y cuando tu marido duerme con vos o va a pasar un rato al dormitorio? O sea, eso hace 33 años, ¿eh? No, está bien, pero ahora que están en dormitorios Estoy hablando... No, estamos en casa separada Sí, ya sé, mi amor, pero te estoy... Escuchame Estoy hablando de la etapa de los dormitorios separados Misma casa Cuando iba a tu dormitorio y... Y te daba un poco de amor Cumplía con su tarea amorosa, sí ¿Cómo? Cumplía con su tarea amorosa Bueno, ¿los perros estaban ahí, no? No, no, no No ¿Te da cosa? No, no me gusta Algunos arañaban la puerta porque no les gustaba Algunos son muy celosos y no les gusta ¿En serio cuando vos estabas en pareja con tu marido en el dormitorio? Los perros son muy intuitivos Los perros son muy intuitivos Olfatean todo, ¿no es? Oyen, olfatean... Oyen, olfatean Claro ¿Y rascaban la puerta? Rascaban la puerta Pará, ¿y tu marido y vos se concentraban? No hay problemas como los dos perreros Claro Es parte de nuestra vida Claro Estábamos golpeando la cama y el perro rascando la puerta Exactamente, y ladrando y bueno, es todo parte de la vida Qué increíble porque el perro está ladrando afuera Y él está ladrando adentro Y yo usando Claro ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío Rebeca Si tuvieras que definir con una palabra la intimidad que tenés con tu pareja Después de 33 años, una bestia ¿Es la bestia? Podríamos usar la bella y la bestia Vos vendrías a ser la bella y él la bestia Sí Que no quiere decir que sea una persona agresiva, mala, ¿no? No, 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 pero siempre está un chasquido de dedos ¿Cómo? Ahí está Un chasquido de dedos y ahí está ¿Escucharon que hizo así? Sí Es así, mirá Escuchá Ya está ¿Y el tipo viene como un perro más? No, no como un perro más, no, como mi marido ¿Y cruza que están en el mismo edificio o qué? No, no, estamos en casas a más o menos 15 cuadras En la parada, yo estoy en la parada 8 de la manse Él está en la avenida de... En la avenida En la calle Solida Bien Y el tipo viene, siempre viene Siempre, siempre viene No sabes lo que es para una mujer eso Es maravilloso ¿Cumple y se va o se puede quedar a dormir? No, no, a dormir, no, 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 a dormir Además tenemos un cuarto para nosotros Que a mí me gusta, cuando me voy a dormir Que mi cama esté fresca, tendida, perfecta O sea que yo tengo en mi casa un cuarto para nosotros Y él tiene en su casa un cuarto para... Ah, o sea que tienen un cuarto para... Digamos como un ringside Tienen un cuarto para el encuentro Y un cuarto para dormir para que no te ensucie la sábana No, no es para que no me ensucie Y después un tema de... De orden, de orden No, es un tema de diversión Ese es el cuarto para esto ¿Por qué elegiste la palabra bestia? ¿Por qué? Porque es una bestia Es divino, es divino, es una bestia Dame, dame... Cuatro Cuatro, ¿eh? Cuatro Cuatro, bueno, me ama con fuego Me cuida con fervor Sí Me quiere con pasión Sí Y me... Me, este... Me ensalza como mujer Yo le gusto, le gusto Y eso para una mujer es muy importante Vamos Gustarle al marido después de treinta y tres años Sí Eso para una mujer es maravilloso Eso es lo más importante Sí 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 Y... ¿Él te gusta? Mucho Muchísimo Desde el primer día que lo vi Me gustaron sus ojos Me gustó todo Yo iba a la casa de él a estudiar con la hermana La típica Y, este... Cuando lo vi pasar Me acuerdo desde el día de... Hace... Treinta y ocho años Lo que tenía puesto Impresionante ¿Qué tal? ¿Hoy toca? ¿Cómo hoy toca? Digo ¿Vivir en casa separada? No, no, no necesariamente Este... Cuando toca, toca No, no, no hay un plan No hay un plan No, no hay un plan El plan es lo peor La convivencia es lo peor El plan, la convivencia Las rutinas Eso es lo que desgasta a él Venite Me bañé Venite, me bañé Y le mandás una foto Sí, fotos Le mando Le chiflo Le hago ¿Y ya los perros? ¿Los ves venir? Sí Y se corren Los perros Muchachos ¡Corre! Una palabra Dunga dunga Betty Soy mansito Dice El cubo de gomibaya Era genial Para la cara Mirá ¿Cómo? Ya se bien para la cara Qué genia, Rebeca La admiro Me encanta Tengo mis perritos De la calle Hola Hola Hola, ¿quién es? Martina ¿Cómo estás, Martina? Bienvenida Gracias ¿Todo bien, Martina? Todo bien ¿Vos trabajás, Martina? Sí, estoy en esto Ah, ¿ahora estás trabajando? Sí ¿Estás en Montevideo? Sí ¿Atendés público? No Ah, bien ¿Y no tenés contacto con gente? No No, por ahora no O sea que no tenés que usar tapabocas En todo el día A no ser No, no me he puesto el tapabocas En toda la cuarentena ¿Cómo que no te pusiste tapabocas En toda la cuarentena? ¿No vas al súper, a la farmacia? Bueno, solo cuando voy al súper Ah Martina ¿Estás en pareja? Sí Sí Qué lindo, ¿no? Sí Martina, definime con... Una palabra La intimidad que tenés con tu pareja Thor ¿Cómo? Ah, eligió un personaje de historietas Thor Thor T-H-O-R ¿Quién es? Thor es el clásico personaje El del martillo, ¿no? Ese mismo Es... Para, un momento, un momento Que estoy leyendo, quiero con... Porque no es de los más conocidos Thor Es el dios del trueno Y es el dios de la fuerza En la mitología nórdica y germánica Bien Y todos lo recordamos porque tiene fuerza, ¿no? Eh... ¿No? Sí Bien Thor es una película de superhéroes Basada en el personaje homónimo de Marvel Bien ¿Y por qué elegiste Thor Para definir a tu marido en la intimidad? Porque... Es musculoso Pelito largo Y tiene tremendo martillo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Momento Acá estoy viendo una foto del personaje Thor De Marvel Y es... Es musculoso Que debe ser así tu marido, ¿no? Sí 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 Pelo largo Así medio salvaje Sí Y el martillo en la mano Sí Así mismo Sí Pero no importa... Si el martillo es tremendo martillo No es lo importante El tremendo martillo Si no... Golpear en el clavo justo Porque vos En casa... ¿O no? Exactamente ¿O no? También tiene esto ¿Qué es lo que tiene? Que sabe usarlo Porque vos En casa lo escuchás En auto disfrutás Laburas y gozas Siempre en mi... Hay martillos y martillos Pensamientos ¿Qué quiere? Que se reír Todo mi cuerpo sin conto ¿O viste el martillo de Thor? ¿Lo que es? Demé No importa el martillo Estudias y gozas Y el que importa es el clavo Es dar en el clavo Pensamientos Que me excita Todo el cuerpo sin pudor Nos vamos a la pausa Mano ya al 101.9 Se viene cumplemalos Luego de la pausa Cumplemalos al 101.7 Y no te pierdas El Telefunken de hoy Telefunken al 101.7 Desde todo el país Cuanto más mensajes envíes Más chances tenés Y al 2-400-8-2-3-5 Pidamos un deseo Grite su deseo Para este fin de semana 101.9